Queremos saber cómo tú mantienes esa hambre competitiva para venir aquí a entrenamiento primordial y mantener ese nivel que ha mostrado. Pues de verdad que este es un trabajo, o sea, es un juego. Para mí no es un trabajo que uno tiene que mantener diariamente haciendo lo suyo, tratar de trabajar. Me levanto todas las mañanas a trabajar, como uno dice, a hacer lo mejor de uno y por año, día por día y tratar de vivir día a día. ¿Cómo te va el sprint training hasta ahora? Pues hasta ahora muy bien, empezamos hoy a jugar, ayer no jugamos, o sea, yo no jugué ayer, pero hoy juego, vamos a ver, para un día que me dé salud. ¿Cómo ves el ambiente en el Clubhouse de cara a esta temporada? Ya ven a Matt Holiday de regreso, el equipo luce bastante sólido. Pues sí, tenemos buenos jugadores, tenemos a Holiday, que es un buen bateador, que puede ayudar a Pujol, buenos pitchers, tenemos a Penny, perdimos a buenos pitchers como Piñero, Joel, pero la verdad pues nos vemos bien, de verdad que en papel nos vemos bien, pero hay que, siempre hay que jugar bien en la línea, between the lines, como uno dice, pero vamos a ver, o sea, ojalá Dios nos ayude a ganar otro campeonato. Tú eres ya campeón de cine mundial, lo hiciste en el 2006, siempre has mostrado esa hambre competitiva, como dije ahorita, ¿cómo lo haces? Pues ¿cómo lo hago? De verdad que yo no soy de verdad conforme, de verdad que no soy conforme, quiero seguir ganando, quiero siempre ser un ganador, y eso fue lo que me enseñaron, de verdad que no cojas nada por ganas, y tratar de día a día jugar tu pelota fuerte y tratar de ganar todo el tiempo. Última pregunta, sigues adquiriendo experiencia, te sigues estableciendo, ¿sientes que ahora los muchachos te miran como un líder dentro del clubhouse? Pero de verdad que no sé si me miran como un líder, pero yo voy a seguir siendo mi trabajo, o sea, no me puedo preocupar por eso, tenemos muchos veteranos que pueden ser líderes, tenemos 25 jugadores que son líderes, y de verdad que eso de ser líder no me interesa mucho, de verdad que lo que vamos a hacer es jugar, sí, tengo una experiencia que me ha ayudado, pero a la misma vez en lo que pueda ayudar a cualquier persona, lo voy a hacer.